Dios les bendiga cómo están aquí su amigo y hermano en Cristo Pedro Rivera Junior en un momento con el pastor es una gran bendición poder estar aquí con ustedes y hay días en los cuales nos sentimos tristes aguitados a un poco desanimados y eso nos pasa a todos. Aunque la palabra de Dios dice que el fruto del espíritu es amor gozo el cristiano debe de tener gozo pero hay veces que uno se despierta se levanta uno con un dolor en su corazón una tristeza se despierta uno con desánimos en su vida y puede ser por las cosas de la vida la vida es injusta. Acabo de estar en un funeral en un servicio fúnebre donde estaban celebrando la graduación de una muchacha de 26 años y la gente se pregunta por qué tuvo que suceder esto por qué tuvo que pasar esto. Y hay veces que no tengo yo yo palabras para decirles pero lo único que puedo decir es que la vida es injusta se preguntaron por qué le pasó a ella y por qué no le pasó a él. Él estaba todo drogado él estaba todo lleno de alcohol y ella estaba todo lleno de alcohol y ella estaba bien ella era una mujer que creía en Dios y ella es la única que muere en el accidente y él no le pasó nada. La vida es injusta pero servimos a un Dios justo buscamos de un Dios justo y poderoso lleno de bendición a un Dios que aunque las cosas se miran fuera de control todo está en control en las manos de Dios yo no sé cómo te sientes hoy yo no sé si te sientes desanimado si te sientes desanimada angustiada triste enojada si te te sientes con un desánimo tremendo en tu vida que dices cómo voy a sacar esto dentro de mí así me sentía yo hoy me sentía así ayer porque porque me hizo recordar un freak accident que tuvo también mi hermana Jenny por la negligencia de alguien que no cuidó sus aviones y que no le daba el mantenimiento a sus aviones mi hermana Jenny no está aquí la vida es injusta porque ellos no se subieron al avión me preguntaba yo porque ellos no se metieron se subieron y viajaron en ese avión y porque no les pasó eso a ellos sino porque le pasó a mi hermana eso y porque le pasó a los pilotos eso y porque les pasó eso a los asistentes y a los trabajadores de mi hermana porque eso es injusto eso no se vale eso no se vale es lo que yo pensaba y mucha gente se enoja con Dios y nos enojamos con la persona incorrecta nos enojamos con Dios cuando nos debemos de enojar contra el enemigo y contra el hombre no contra Dios el hombre que 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 es injusto el hombre que es que 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 porque tiene un poco de poder se cree el muy muy o lo que sea y pero en esta vida nuestras nuestras vidas no están seguras ni en el dinero no están seguras en la religión no están seguras en una iglesia nuestras vidas no están seguras no están seguras en 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 la familia no están seguras porque porque los familiares nos pueden fallar pero nuestras vidas están solamente seguras en Dios me gustaría compartir un canto y le pido a YouTube que no me lo desconecte porque este canto me pertenece a mí este canto lo grabé yo este canto lo tengo yo en 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 esta grabación y quiero que ustedes me den la oportunidad de poder cantárselo a ustedes y que ustedes puedan disfrutarlo conmigo y se llama este canto así es un canto de alabanza de adoración que se llama seguro estoy y dice así o si adora al señor conmigo este canto se llama así dice seguro estoy estás estás junto a mí tú nunca cambia tu amor permanecerá aquí en mi corazón tan cerca que sé que me sostienes hoy en tus manos estoy nunca me dejarás tan cerca que sé que me sostienes hoy en tus manos estoy nunca me dejarás nunca me dejarás Hoy el camino hacia ti, tan cerca que sé, que me sostienes hoy, en tus manos estoy, nunca me dejarás, tan cerca que sé, que me sostienes hoy, en tus manos estoy, nunca me dejarás, todo el tiempo, estabas junto a mí, cuando más yo necesitaba. Cada día me enseñas más de ti, oh más de ti, tan cerca que sé, que me sostienes hoy, en tus manos estoy, nunca me dejarás, tan cerca que sé, que me sostienes hoy, en tus manos estoy, nunca me dejarás, Dígale así, tan cerca que sé, que me sostienes hoy, en tus manos estoy, nunca me dejarás, tan cerca que sé, que me sostienes hoy, en tus manos estoy, nunca me dejarás, tan cerca que sé, que me sostienes hoy, en tus manos estoy, nunca me dejarás, tan cerca que sé, que me sostienes hoy, y en tus manos estoy, nunca me dejarás, tan cerca que sé, que me sostienes hoy, en tus manos estoy, nunca me dejarás. No están seguras en ningún pastor, no están seguras en ningún sacerdote, o ningún padre, nuestras vidas no están seguras en ninguna iglesia, no están seguras en las finanzas, no están seguras en esta tierra, nuestras vidas no están seguras en el gobierno, No, no están seguras en el presidente. Nuestras vidas están seguras solamente en él. Si tú quieres seguridad en tu vida, si tú quieres paz en tu vida, necesitas acercarte a Dios. Te lo digo con todo el corazón que eso es lo que ha pasado en mí. No importa lo que pase en la vida. No importa los desastres. No importa las maldades. No importa los errores, las fallas. No importa los incendios. No importan los terremotos. Mi vida está segura en él. Dios me les bendiga. Gracias por permitirme adorar a Dios aquí con este canto que se llama Seguro Estoy. Comparta este video. Póngale like y comente allí. Y déjeme saber de que usted le dio y le mandó este video a alguien para que ellos también pudieran tener seguridad solamente en él, solamente en Dios. Dios me les bendiga. Que tengan una hermosísima tarde. Les quiero mucho. Bye.